Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tuvia. Estamos estudiando sobre las leyes de no causar sufrimiento a animales. Dentro de estas leyes hay una ley específica que si bien está escrita al respecto de judíos y podríamos discutir si se aplica a Bnei Noyaj o no como obligación, sin lugar a dudas es una actitud correcta que una persona debería tener frente a los animales. Por supuesto, básicamente hay dos tipos de animales, los que dependen de uno y los que no dependen de uno. Por ejemplo, hay perros en la calle, hay gatos en la calle, hay vacas que le pertenecen qué sé yo a quién, etc. Y hay animales que son, por así decir, míos. Su alimento, su bienestar, su curación cuando están enfermos, etc., dependen de uno mismo. Entonces, hay una obligación específica, de vuelta, que se aplica como obligación para el pueblo de Israel, pero que se puede aprender como actitud para el resto del mundo. Hay una obligación específica que aprendemos de un versículo. El versículo está en Parshas Eikev. En Parshas Eikev, la Torah, que en realidad es Moshe, relatando como si fuese el testamento, antes de su fallecimiento, la Torah, nuevamente al pueblo de Israel, Moshe está explicando algunas leyes específicas sobre lo que se llama el Shema Israel. Que ahora no vamos a explicar todos los detalles, Dios mediante, en otro momento, ya que llegamos a este asunto y me parece un asunto importante, pero lo vamos a hablar en detalle en otra oportunidad. La cuestión es que Moshe dice el siguiente versículo. En nombre de Dios, por supuesto, yo voy a dar pasto en tus campos para tus animales y luego el versículo dice, y comerás y te satisfarás, estarás saciado, por así decirlo. Vemos de acá que hay algo muy específico. El orden en la Torah también es Torah. Es decir, si la palabra Torah representa hora'a, que es enseñanza, el orden en que los factores están dichos en la Torah, también es tomemos una enseñanza. Y Moshe está diciendo primero Dios va a dar pasto para los animales y luego uno va a comer y se va a satisfacer. ¿Qué vas a comer? ¿El pasto? Bueno, ok, podemos decir que pasto puede llegar a ser comida, pero obviamente no está diciendo que uno va a comer el pasto, porque el versículo dice, en tu campo para tu animal voy a dar pasto y después vos vas a comer y te vas a saciar. Quiere decir que cuando uno va a comer, primero tiene que darle de comer a los animales. Como dije antes, los animales que son responsabilidad de uno, darles de comer, cuidarlos, curarlos, etc. No quiere decir que tenés que darle de comer a todos los animales del mundo antes de sentarte a comer una galletita con un té. No estoy diciendo esto. La cuestión es, de vuelta, si uno tiene, para dar un ejemplo sencillo, tiene un perro en su casa, tiene un gato en su casa y la persona se va a sentar a comer. Hay horarios, en general, en que la persona se sienta a comer. Y está el perro ahí mirando la comida y saca la lengua y tiene hambre. Y uno dice, pará, estoy ocupado, yo también tengo hambre, voy a comer y después te voy a comer a vos. Es una actitud equivocada. El versículo dice claramente, primero Dios da pasto en el campo para tu animal y luego vos comés. Quiere decir que primero tenés que ocuparte de alimentar a tus animales y luego uno mismo puede comer. Esto es parte de las leyes de no causar sufrimiento al animal. Obviamente, el animal viendo que uno come, está sufriendo si no tiene su propia comida. Ahora, si el animal tiene su comida, está servida, y el animal decide no comer y quiere venir a comer tu comida, esta ya es otra cuestión. Hay que hablar con entrenadores de animales, entrenadores de perros, de gatos, lo que sea. No me voy a meter en ese asunto. Pero el punto es que la comida ya está lista para que el animal coma para que el animal coma y después uno mismo va a comer.